No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mi estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto Este es el luto, yo soy tu santa y tu mi devoto